Bueno, el torneo fue en un G4 acá en Argentina, yo gané, jugábamos todas contra todas, gané los cuatro partidos. El primero me acuerdo que fue 6-4 y el 6-2, el segundo fue 6-1, 6-0 y el tercero fue 6-2, 6-0. Bueno, todo eso te llevó a la final. Sí, sí, claro. ¿Y cómo fue el partido de la final? ¿Había nervios? ¿Fue así como lo habías resuelto el resto? ¿O cómo más o menos qué es lo que nos podés contar? No, no estaba tan nerviosa, pero los nervios lo tenía, claro, pero sí, eso fue 6-1, 6-0. ¡Qué bueno! ¿Cómo fue jugar tantos partidos? Porque además también estuviste en dobles y también con muy buenos resultados. Sí, terminé cansada porque yo había parado un poco el tenis, me había tomado un descanso y bueno, me llevó bastante retomar mucho el tenis. Así que bueno, feliz por el G4 que gané. Exacto. ¿Qué sensación te dejó que sea acá en San Carlos, que sea aquí en el club donde estás practicando? Una sensación enorme, jugar en mi club, viendo mi profe que me ve, todo. ¿Y la familia que acompaña también? Sí, la familia, siempre la familia. Exacto. Terminó bastante tarde el sábado, ¿no? Sí, sí, terminó a las 8, 8 y media el doble. Muy bien. ¿Y ahí ya estabas con las últimas energías o también tenías ganas de ser campeona en el doble? No, 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 tenía, me estaba cansada, pero no tanto. Muy bien. Agos, ¿qué días, cómo es tu rutina de entrenamiento? O sea, ahora que bueno, que has retomado otra vez la actividad. Lunes y martes de 7 a 8 de la noche. Muy bien. La idea es, si surge, poder participar de algún torneo más o ya empezar a pensar en el 2019. No, no, hay otro torneo, otro G4, que era este fin de en Susana, pero lo retomaron, no sabemos cuándo, pero sí, ese cabo es que lo juega. Muy bien. Bueno, muy motivada por el que pasó, con muchas ganas, me imagino. Sí, sí, muchas ganas y feliz por ganar el G4. Muy bien. ¿A quién se lo dedicamos? ¿Querés hacer alguna mención especial después de haber sido campeona en singles y en dobles? Bueno, se lo agradezco a mis padres y a mis amigos que vinieron a alentar.